hola mira esta delicia puros pasteles de fresa con crema un café su leche mira esta torta de chocolate chocolate blanco y una torta de nuez con un vaso de agua y un café mira que delicia mira que delicia y el problema y el problema y el problema y el problema es que tu cara es muy bueno y bueno entonces Es crema de mocha con crema de leche y este es chocolate blanco. Bueno espero que te guste, es tan delicioso, que rico, loco.